Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Selinas Villo y estos son los misterios de PBO. Hoy vamos a conocer el enigma de si los hombres pueden amamantar a sus hijos. ¿Alguna vez te has preguntado si los hombres pueden producir leche para sus hijos mediante sus tetillas? La respuesta es sencilla y es que sí pueden producir leche paterna. Ahora te contamos cómo es posible la lactancia masculina. ¿Por qué los hombres pueden producir leche paterna? La razón es que las glándulas productoras de leche de los hombres y las mujeres son las mismas y existen varias maneras por las que puede el varón producirla. La primera es por un extraño fenómeno desencadenado por una patología llamada prolactinoma. Este es un tumor que estimula la secreción de leche. La leche paterna también puede darse por la exposición a estrógenos o andrógenos. Estos son elementos que a veces se utilizan para que los hombres hagan evolucionar su cuerpo como el de una mujer. Todo lo anterior provoca el aumento de las glándulas mamarias. Una vez estimulan al hombre, puede producir leche utilizando un bombeador o dejando a un bebé succionar el pezón masculino. Si bien no puede producir la misma cantidad de leche que una mujer, su leche podría funcionar como un complemento. Ahora hay quienes afirman que la leche paterna no es apta para el consumo de los bebés. Sin embargo, casos recientes han demostrado lo contrario. Este fue el misterio resuelto de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente se entere. Con nosotros será. Hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO